¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con Astroneer, versión final 1.0. Bueno, he de comentar lo primero de todo que había avanzado un poco más, incluso había grabado un capítulo metiéndome por cuevas y demás, pero se me olvidó salvar. Como no vengas aquí tranquilamente, como el que no quiere la cosa, te metas por aquí y salves de esta manera, que pone ahí abajo partida guardada, se te va todo el garete como sacas de un juego. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Da igual que al salir te ponga a guardar y demás, no importa. Así que me va a tocar resolver, bueno, resolver, rehacer un poquito lo que he hecho, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un poco... una cosa un poquito especial. Vamos a recorrer el mundo hacia adelante, a ver cómo de grande es. ¡A lo loco! O sea, voy a coger anclajes, vamos a coger aquí anclajes de estos, vamos a fabricar unos cuantos y nos vamos a ir en dirección recta. Vamos a intentar explorar un poquito lo que es la parte superior, la superficie, ver cómo de grande es el mundo y poquito a poco, poquito a poco. Así que vamos a empezar a poner anclajes, yo que sé, dirección oeste, ¿no? Tenemos ahí la W, dirección oeste para allá, o nos vamos dirección sur. Venga, vamos a continuar dirección sur, ya que tenemos bastantes anclajes por aquí. Vamos a continuar dirección sur y a ver si encontramos alguna cueva decente. Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver... Vamos a seguir por aquí... ¡Yepa! ¡Ay! Vale, tengo que ponerlo un poquito antes. Vale, seguimos dirección sur, ¿no? Sí. O sea, esto es dirección sur. Ahí estamos. Yepa, es que en cuanto se me desconecte intento ponerlo, pero es complicado, ¿vale? Y vamos, o sea, vamos a ver para cuánto da esto. Vale, pues lo que os comentaba, básicamente empecé a... A meterme en la mina y demás. Bueno, me surgieron un montón de historias en la mina, pero claro... No, iba quieto, quieto, quieto. Me subieron a coger y engancharme a esto. Vale, dirección sur. Seguimos caminando por aquí. Vale, voy a poner más anclajes. Aquí. Vale, sigamos. Esa es la buena. Buena. Vale, aquí vamos a quitar esto. Que son enemigos. Ahí lo quitamos. Cogemos por aquí. ¡Ojo! Esto que es para investigar, lo que hacemos es... Lo dejamos en el camino. Sin más. Y hay este que también es para investigar. Aquí hay varios para investigar, ¿eh? Recordamos que necesitamos muchos bites. Lo vamos a ir dejando por aquí. A lo largo del camino. Así yo luego ya me entretengo. Los cojo y me los traigo. Y hay que recordar que los bites nos sirven para ampliar cosas. Había otro allí. Y ahora vamos a seguir. Venga, tricalo así que vamos más rápido. Vamos. Cochila llena. Tranquilo, crack. Ahí. Y ahí no pasa. Vale, por el momento vemos que esta parte es como mucho más escampada, ¿no? Así que continuemos, continuemos. Ojo, por cierto, esto. Que es lo de las plantas que hemos quitado. Ojito, ojito, ¿eh? Vale, nos nos metemos en la nieve. Fuera. 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 El viento, ¿eh? Cómo sopla el viento que tira las cosas. Esto se puede plantar aquí, ¿no? Se puede plantar o investigar. Vale, aquí. ¿Por aquí qué hay? Vale, hay resina. ¡Ojo! Es que allí tenemos cosas. Aquí está mezclado como verde, ¿no? Esto se imagina que se puede investigar. ¿No hay otro por otro lado? No. Vale, esto no es orgánico todo, ¿vale? A ver, allí atrás tenemos... Otra nave. Espera, vamos a ir a por la nave. Vamos dirección a este y vamos dirección a este. Ok. Vamos a investigar qué es lo que hay por aquí. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y cómo explota esto, ¿eh? Vale, aquí hay una escondida. Cuidado con la piedra. Uf, está escondida en el terreno. Eso no lo ves. Lo pisas. Y hasta luego, carácter. Ya se puede plantar. Vale, va. No, no. Que quiero que la trinques. Vale, ahí quietas. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Vale, estos son restos. Una mochila. Investigar muestra. Vale. Y esto es para nosotros. Esto no tiene nada más. A ver, quiero dejar... Eso es. Dejarlo ahí. Uh, mira, enclaje. Vale, enclaje para nosotros. Y no hay nada más, ¿no? Así ni medio enterrado, ni nada. Vale, pues vamos a continuar. De hecho, lo que hemos cogido es un filtro de oxígeno, ¿no? Sí, porque llevo bastante tiempo desenganchado. Y no me lo está quitando. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar hacia el frente. Vamos a cruzar las montañas. Lo hemos dicho para adelante. Y va a ser para adelante, sea como sea. Esto me va a hacer que es carbón. No recuerdo mal. Vamos a... A coger esto de aquí. Cuidadito. ¡Ojo! Vale, la bajamos a por esa mochila. Cuidado. Que el viento nos tira. Echar un vistacillo alrededor. ¿Esto qué es? Me parece que es la tenita. Pero no estoy seguro 100%. Vale. De momento no las plantamos, que nunca se sabe. Vale, esto tiene que ser restos de una nave espacial. Vamos a engancharnos. Vamos a vaciar un poquito esto. Y nos engancharemos. Ahora, vale. Vale, enganchados estamos. Vamos a ver estos restos. ¡Uf! Vale, investiga muestras. ¿Pirotecnia? Bueno, lo guardamos. Células de energía, células de energía. Y esto no nos cabe. ¿Cómo que no nos cabe? ¿Seguro que no nos cabe? ¿Esto qué hace aquí? Fuera. Y esto, fuera. Vale, no lo llevamos. No lo llevamos. Y no nos cabe. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Mira, puedo hacer una cosa. Esto lo puedo poner aquí. Esto lo puedo poner aquí. Desactivamos, desactivamos. Y esto me lo pongo. Perfecto, ¿no? Y no nos queda nada más de aquí. Así que guay. Vale, no vamos mal. No vamos mal. Nos hemos desviado quizá un poquito del sur. No, pero vamos bien. Lanzamos ahí. Subimos como podemos. Otro aquí arriba. Y ahora con mucho cuidado. Cuando sacas la pistola llegas un poquito más lejos. Vale, tengo aquí más materiales. Estos son restos. Vale, no sé si... Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. No sé si puedo enganchar esto. No puedo enganchar esto. Que se nos pone encima. Que se nos pone encima. Montamos los restos. Y esto no se puede tocar, ¿no? Es como una super antena, ¿no? De algún satélite o algo similar. Bueno, sigamos cruzando... Porque aquí no hay nada, ¿no? No tenía enganchado nada por lo que me ha parecido ver. Ojo. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Vamos a bordear esto por la parte de abajo. Casi mejor. Por favor. Otra por aquí. Eso será más carbón. Laterita. A ver, con cuidado. Vale, quitamos por aquí. Rompemos todas las que podamos. Que no queremos problemitas. Uf, vais a cruzar la montaña. Está siendo dificilísimo, ¿eh? Vale, a ver. Sigamos de frente. Ok. Vale, ya seguiríamos hacia delante. Ok. Vamos a bajar ligeramente la montaña. Ahí lo tenemos. Para que nos sea más fácil el caminar. Vale. Pues parece grandecillo el tema, ¿no? Ok. Aquí hay una escondida. Oye, ¿y estas plantas? Si nos las llevamos a casa. ¿No se pueden coger? No. Por ejemplo, yo arranco esta. Ah, no. No se puede coger. Vale. Pues no. Otra la puedes llevar a casa. Vale. Estamos yendo bien hacia el sur. Vale. Un poquito más para allá. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos restos, restos, restos. Más restos. Y lo único que vale es la turbina, ¿no? Vale. Pues nos venimos aquí. Y dejamos la turbina en mitad del camino. Eso es. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos un poquito hacia el sur. Por aquí. Bueno, aquí esto lo dejamos tal cual. Luego he visto que por aquí... Mira, ahí hay otro buggy. Vamos a echar un vistazo. Esto sí que es explorar el mundo. Vamos a coger más bites. Hay que recordar que los bites... No me cansaré de decirlo. Es lo que nos hace avanzar. Vale. Tenemos esto de energía. El asiento no vale. Y la rueda y demás son todos restos, ¿no? ¿Cómo caí? ¡Oh, eh! Tranquila rueda. Yo te salvaré. Vale. Pues nada. Sigamos. Cogemos esto que es de estudiar. Vamos para adelante. Vale. Y lo dejamos tal que aquí. Tal que a este. Lo cogemos. Y lo llevamos para acá. Vamos a coger también el del fondo. Así exploramos también un poquito los alrededores. ¡Vamos! Y hay otro al fondo. Pero ese ya no lo voy a coger. Ya para otro día. Vale. ¡Uf! A ver. Trígalo. Ok. Vale. Pues seguimos. Seguimos. Y ahí tenemos una de energía. Ponlo por aquí. Vale. Estos cacharros se abren por energía. Con lo cual. Tenemos. Aquí. Un par de generadores. Que si con uno no es suficiente. Le podemos poner dos directamente. A ver. Si apago uno. No es suficiente. Y con los dos. Con los dos parece que tampoco. O sea. Que este necesita más. No llega. Con este necesitamos tres. ¿Puedo hacer un generador? Generador pequeño. Vale. Vamos a hacer un generador pequeño. Lo ponemos directamente. Va a ser un hueco más. Pero bueno. Nos vendrá bien. ¡Vamos! De una. ¿Y aquí qué hay? Escanear. Bueno. 349 bytes ganados. Madre mía. Niño. Allí arriba es lo que hemos cruzado de la montaña. O sería otra movida. Vamos a tirar un poquito para allá. Y vemos a ver. Esto que está aquí. Yo creo que es distinto a lo que vimos antes. ¿No? De hecho está totalmente en sitio diferente. Cuidado que aquí hay plantas de estas. Vale. Estamos por ahí. No tengo tiempo de cogeros ahora. Ya os investigaré otro día. ¡Ole! Restos. Tengo que caes. Tenemos que volver. En breve. Vamos a des... A ver qué hay aquí. ¿Hay algo enganchado? Quiero ver si hay algo enganchado. Porque me tengo que ir ya. Luego nos pasa... Lo de siempre. De hecho estoy apurando ya muchísimo. Vale. Tiene energía, ¿eh? Tiene energía y yo no llego. Y... ¡Se me ha ido la olla! Demasiado tiempo y no voy a llegar. Y estamos a tomar por saco. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues después de un rato he vuelto ya aquí. Hemos llegado. Vamos a coger nuestro cuerpo. Todo lo que tengamos. Y vamos a intentar no liarla más. Porque madre mía, niño. ¿Cómo se nos complica la cosa? Vale. A ver. Pin, pin, pin. Esto, 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 esto. Y esto. Y esto. Ok. No tenemos nada más. Pues nada. Dejamos la mochila tal cual. Seguimos por nuestro camino. Vamos a investigar esto. Esto sí. Y vamos a seguir. Eso sí. Vamos a cambiar esto por esto. A ver. A ver, un momento. Esto ahí. Eso. Ahí. Y eso. Ahí. Ok. Ahora sí. Continuemos. Por donde lo dejamos. Vale. Un poquito más. Ojo. Pues no. La luz. Mira lo que era. Lujo. Ya sé dónde estamos. Bueno. Nos hemos desviado un poquito del camino de casa. Y no tengo para hacer más, ¿no? Vale. Hay que encontrar. No sé qué. Está plagado. Está plagado. Vamos. Vete haciendo esto. Más, 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 más. Más compuesto, más compuesto. Tenemos compuesto para borrer. Más compuesto para borrachar. Tenemos la mochila llena, ¿en serio? Dejamos compuesto. Vale, ahora sí. Vale, enganchamos aquí. Colocamos este bien. No queremos sorpresas. Seguimos. Y vamos, vamos directos. Bueno, 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 bueno. Menuda estructura acá. Y si me pongo a cavar por las puntas. Esto es una estructura alienígena. ¿Pero qué es lo que será? Ni idea. Habrá que descubrirlo. A ver. No, no os pongáis del aire. Ahí, ahí. ¡Holo, holo, holo! Menuda estructura, niño. ¿Y está como enterrada o es cosa mía? ¿Está como enterrada o no? ¿Ha salido enterrada? ¿Habrá que desenterrarla o no? Vamos, vamos a empezar aquí a quitar cosas. No sé si tardaremos mucho o poco. A ver, la tierra va más rápido, ¿no? Pues empecemos con la tierra. De hecho, vamos a engancharnos aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué será esto, tío? Se puede hasta... Hasta la música se pone tensa. ¿Esto no se puede quitar? Vale, se quita solo. Ok. Ojo, que aquí tiene para enchufar algo. Ojo, que tiene para enchufar algo. Bueno, 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 bueno. Venga, quita ahí, quita ahí. Desentierra esto, desentierralo. Quiero saber qué es. Vale, sigamos, sigamos. A ver, espera, espera. Las cámaras son un poco... Uy, ¿aquí se puede desenterrar todavía o qué? Enchufe. Sí, si es que eso es un enchufe ya lo tenemos claro. Me parece que aquí estoy quitando tierra infinita. También lo tengo claro. Vale, parece que aquí hay otra conexión. Otra cosa, otra parte. Bueno, 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 bueno. ¡Qué descubrimiento, niño! ¡Qué descubrimiento! Vamos a acercarnos por aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... No tengo para más, ¿no? Sí tengo para más, sí tengo para más. A ver. Ahí. Vamos a bordearlo. Yo estoy viendo otra estructura. Vale, y por aquí ponemos otra. Y aquí que nos enganche. Ok. Vamos a seguir vaciando esto. Venga. Fuera, 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 fuera. Bueno, por lo menos ya vemos que tiene un enchufe. O sea, que habrá que enchufar algo. La música la me noto un poquito alta, pero no pasa nada. ¡Vamos! Complejo alienígena descubierto, niño. Eso sí, está todo enterrado, ¿eh? Que ya me lo podían dar un poquito desenterrado y esas cosas. Menudo... Menudo trabajo de chinos que tenemos aquí. Quiero ir un poquito más al grano. Venga, la pared. Venga, la pared. Eso es. Venga, ahí la pared. Vamos. Vamos. Que por aquí sigue la estructura, creo. O parte de ella. Vale, aquí hay otro enchufe. O sea, ya hay dos enchufes, ¿no? Uno. Y hay dos. Y este me imagino que será el tercero. Bueno, 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 bueno. Tres enchufes, niño. A ver, a ver, a ver. ¿Habrá un cuarto? ¿No habrá un cuarto? ¿Habrá un quinto? ¿Habrá algo especial? ¿Algo que nos diga qué material usar? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Bueno, de momento parece que sigue por esta esquina para allá. Esto parece otra columna. Vale, 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 vale. Claro, es que de este planeta realmente no sabemos nada, ¿no? Tu nave supuestamente sale de la estación espacial, le pega un asteroide, caes aquí. Ojo, que me han dado algo. Caes aquí. Ojo, aquí como hologramas, ¿no? Mira, cuando enchufas aquí, ¿ves? Se ve como distinto. Vamos a vaciar más por aquí. Bueno, pues caes en este planeta y realmente no tienes nada, ¿no? Menos mal que desde tu nave te pueden enviar los recursos básicos para empezar a comenzar. Y a partir de ahí tiras un poco de lo que encuentres. Yo no sé si esto es parte de la estructura. Vamos a coger oxígeno. Seguimos por aquí. Que la piedra dura más en picar, ¿eh? Es más dura la piedra de picar. Bueno, 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 bueno. Habrá algún mecanismo. Solo hay que engancharte de generadores. ¿Serán pequeños? Podemos probar. Si son pequeños hemos triunfado. Si no, ya veremos. Eso, roca tarda más en picar, ¿eh? Se nota. ¡Madre mía! Vale, vamos a hacer... Vale, o sea, vamos a ver. Quitando esta parte que no conocemos, se supone que la estructura son estas tres partes, ¿no? A ver. Vamos a intentar llegar hasta el final. Y claro que no sé si es la columna final o que tiene más partes. No se supone que es parte de una columna de estas, ¿no? Entiendo que es una columna y no tiene más. Y es pura decoración. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, el sol, el sol como va avanzando, se refleja en la instalación. Un poquito. Eso creo que es carbón. Son dos cosas distintas. Está mezclado ahí. Hay dos recursos mezclados. Hay carbón y la terita, creo. Se nota cuando picas carbón, ¿eh? Quieto, 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 quieto. Un nuevo cambio de cámara, niño. A ver. Quiero terminar de quitar esto. Grafito. O sea, no carbón, grafito. Y el otro, el amarillo, este. Aquí, aquí hay un poco más. Ahí. Y por aquí asoma más. Falta un poco más del amarillo. Creo que es la terita, ¿no? Ah, malaquita, es verdad. Y con esto hacíamos cobre. A ver si se me completa ya uno. ¡Vamos! Vale, aquí. Vale, por fin. Vale, acércala. Acércala que nos vamos. Vale, la dejamos por aquí. ¡Uf! Vale, o sea que son tres generadores de energía. Pues, a ver, una cosa no. Pero tres generadores de energía tengo. Uno. Bueno, 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 bueno. Que se puede venir, ¿eh? Se puede venir. Dos. Ahora lo activamos. Y vamos a por el tercero. ¿Dónde estaba el tercero? Aquí, generador pequeño. Activamos. Activamos. Y activamos. Y la energía... No llega del todo la energía. Está a la mitad. O sea, necesitamos un generador más potente. Vale, 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 vale. O sea, se necesita algo más potente. Vale, 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 y se baja. ¡Qué guapo! Vamos a quitar este anglaje. Y este... Vale, vale, o sea que necesitamos venir con algo más potente, ¿vale? Ok, ok. Bueno, 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 bueno. Entonces, si no recuerdo mal, nuestra base... Tiene que estar camino de por allí. Cambia el sentido de la orientación. Ah, que esto es el... El polo sur es este, ¿no? Entiendo. Porque si veis lo voy rodeando... Y me va cambiando que el sur... Es siempre el mismo. Hacia este punto. O sea, estamos en el polo sur del planeta, niño. Bueno, 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 bueno. Entonces, habrá un polo norte, digo yo. Pero claro, ahora ya... A ver, yo vengo desde esa dirección, ¿no? Entonces, debería seguir ahora... Si este es el polo sur que cambia... Debería seguir hacia el norte. Bueno, pues nada. Dirección norte ahora. ¡No! ¡Uf! ¡Qué guay! ¡Menu agujerillo hay aquí! ¡Ojo! Que hay aquí, espérate. ¡Ojo! ¡Menudo satil! ¡Oh! Pero que esto es una nave en condiciones... Pero en condiciones, ¿eh? Ahora, voy a ir aquí súper empanado... Mirando mis... Mis moviditas... Pero ojito, nave espacial, ¿eh? Bueno, el caso es que dentro de... De la nave esta... Me he encontrado con... Un poquito de... De vidrio... Un poquito de arcilla... Que si lo... Es material cerámico, vale. Y... Y un asiento, ¿no? Entonces, en el asiento he guardado... Tranquilamente, ¿vale? Así que... Respondearemos aquí. Espero no haberle aliado mucho... Y no respondear en base. Pero bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que... Teniendo el vidrio... Lo podemos hacer un tanque de oxígeno... Que aprendimos... Y vamos a tope, ¿no? No sé dónde me lo voy a poner. Realmente lo digo, ¿eh? Pero... Pero ahí va. Podemos dejar aquí el grafito... Que actualmente no lo necesitamos para nada. Ponernos el tanque de oxígeno... Que se irá llenando poco a poco... Ahí lo tenemos. Y tendremos un poquito más de aguante... Que no nos vendrá nada mal, ¿vale? Incluso las células de energía... Puedo dejar también un par aquí. Que actualmente... Tal y como vamos... No nos hace falta. ¿Vale? Bien, pues... La historia es seguir hacia adelante. Así que... Vamos a ello. Donde lo dejamos, tal cual. Que recordamos que tenemos que ir hacia el norte. Que es en esa dirección. Vale. Así vamos bien. Así vamos bien. Ok. Ojo. ¿Qué tenemos aquí, niño? Otro trozo de nave... Para aquí hay... Resina... Y seguro que si escabo por aquí algo más. Ojito. Ojito ahí. Que rompemos la plataforma. ¡Ojo! ¿Una plataforma? Bueno, 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 bueno. Eh, espera. Que hay otra cosa más aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, la terita. Vale. Con la terita hacemos aluminio. Ok. Lo que yo no sé es si voy así. Sí. Me deja poner más. Vale, vale, vale. Claro. Ahí hay un problema. Ahí es... Bueno, vamos a dejar esto aquí. Y el problema es... ¿Dónde está mi casa? ¿Sabes? Venga, vamos. Bueno, amigos. Pues después de mucho, mucho, mucho caminar. De perderme una vez. De morirme. De no recuperar ese cuerpo con todo lo que tenía. Madre mía. Ay, qué rabia me ha dado. No pasa nada. No pasa nada. Hemos llegado a la zona norte. De hecho, aquí lo veis. Bueno, entre las piernas lo veis. Zona norte. Y en la zona sur hay uno. En la zona norte hay otro. La cuestión es, en la zona oeste y en la zona este habrá otro. Vamos a coger un poquito de oxígeno. Que la palmamos aquí. Hemos ido en su mañana. Bueno, 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 bueno. Zonas alienígenas. Norte, sur, este, oeste. De hecho, cada vez que pongo un palo de estos ya... Me da hasta un lagazo. Mira, pom. Y me da un lagacito de muy rico. Muy rico, muy rico. Llegaremos hasta el final. Este por lo menos lo dan todos enterrados. No hemos tenido que desenterrarlo. Que quieras que no. Oye, pues. Se agradece, ¿sabes? Vamos a llegar ya a tope hasta el final. Ojo. Mira, aquí tenemos más. De hecho, es que hay por todos lados. Vamos a correr un poquito. Vamos a hacer un poco de gasto. De hecho, aquí no puedo subir. En la pistola no tengo ningún contenedor. Ojo. De hecho, mira. Mira lo que tengo aquí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Espérate, que lo mismo que sí que llegamos. Espérate, que lo mismo que sí que llegamos. Vale. Tenga ahí. Uno más. Otro ahí. Y otro en el borde. Vale. Entonces, al no tener ningún contenedor, no puedo subir por aquí. Pero bueno. Echamos un vistazo. Es conectar 3D energía, ya lo sabéis. Como vimos antiguamente. Y mi casa sigo sin descubrir dónde está, ¿sabes? O sea, para volver a mi casa, flipas ahora. Flipas para volver a casa. Porque no tengo ningún tipo de recurso para volver. Simplemente tengo que seguir el camino. Y claro. Teniendo en cuenta que estamos lo más al norte posible. Me da un poquito de rabia. A ver. Te da un poquito de rabia el tener que volver. Todo el camino ha andado hacia atrás. Y a lo mejor estamos a 500 metros, ¿sabes? De casa. Pero es que claro. Ya me va dando lagazos aquí a tope. ¿Veis que la zona norte ya te dice que es aquí? Y ya como mucho puedes ir a la zona sur. Pero claro. ¿Dónde estará nuestra casa? ¿Dónde habrá quedado nuestra casa? Pues la verdad es que no lo sé. El caso es que vamos a dejar aquí con estas estructuras alienígenas. Que no sabemos lo que son. No sabemos lo que hacen. Pero lo descubriremos en un futuro. Y con un poco de suerte. Habré vuelto andando a esta casa. Y fliparás lo que encontraré por el camino. Adiós. Chao, chao. Espero que os haya gustado.